Otra vez me tienes aquí. ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a dejar que me vencieras tan fácil? Yo no abandono mi pasión. Trabajo duro cada día. Y cuento a mi lado con mi propio ejército. Mis armas. Podrás intentarlo con tus poderosos rayos. O podrás intentar usar la inmensidad del mar como si fuese un espejo. Y hasta podrás intentarlo con gotas de agua que manchen mi piel. Pero esta vez, te has equivocado. Sunlax es mi elección. Cuando lo has ganado todo, solo te queda luchar contra los elementos. Tú, amigo mío, eres uno de ellos. Fue divertido. Nos vemos mañana.